Eterno Dios que estás en el cielo, te damos gracias por estar en tu santo templo y al invocar tu nombre, invitamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender tu palabra pero sobre todo que en el estudio de tu palabra podamos encontrar en Jesús el camino, la verdad y la vida que este culto sea para tu honra y gloria en el nombre de tu Hijo amado, Amén Feliz sábado hermanos, alabados sea Dios por estar en esta mañana agradezco al Instituto Soledad Acevedo de los Reyes por invitarnos en este día especial de impacto educativo gracias a la administración, a la directora por esta oportunidad quiero comenzar esta reflexión citando a un famoso escritor y filósofo español el señor George Santayana que dice una frase muy muy interesante dice, quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo me encanta la frase quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo y es que cuando estudiamos la palabra de Dios hay un libro fascinante en la Biblia que se llama Jueces Jueces es una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel fue un periodo difícil que comienza con la muerte de Josué uno de los grandes líderes que tuvo el pueblo hebreo especialmente durante la conquista de Israel la tierra prometida más bien la conquista de la tierra prometida a lo largo del pasado Dios había revelado su voluntad a Moisés y a Josué con el propósito de que Israel fuera un pueblo especial y diferente de tal manera que Dios había escogido o había conducido a su pueblo mediante sus leyes y sus obras milagrosas y portentosas no obstante y a pesar de esas muestras y a pesar de estas evidencias lamentablemente el pueblo de Israel cometió un grave error se olvidó de Dios y surgió entonces en consecuencia una generación desconectada de lo espiritual y proclive a la idolatría ahora la gran pregunta es ¿por qué surgió esta generación desconectada? especialmente de Dios ¿por qué surgió una generación que traía una inclinación hacia la idolatría? la respuesta la encontramos en Jueces capítulo 2 versículo 8 y 10 Jueces capítulo 2 versículo 8 y 10 voy a dar lectura dice murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová a la edad de 110 años los sepultaron en su heredad más adelante el texto dice y murió también toda aquella generación es decir la generación que acompañó a Josué murió toda aquella generación y que dice por lo que la generación que se levantó después dice no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel dos graves errores surgió una generación desconectada de Dios carente de pilares espirituales sólidos y por otro lado se olvidaron de su pasado perdieron su identidad se olvidaron de sus raíces quienes son de donde vienen y hacia donde van y esta ecuación maléfica trajo como resultado el desastre de un periodo más oscuro uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel de la misma manera hoy estimados hermanos estamos enfrentando una grave crisis como iglesia no podemos negar que nuestra juventud está pasando por momentos difíciles complicados quiero citar a continuación a un autor que escribió este libro lo recomiendo Heard 2.0 que se podría traducir como sufrimiento o lastimado en donde Chap Clark un doctor de Fuller hace una investigación profunda de lo que está pasando con la juventud hoy en día especialmente la juventud cristiana y él se da cuenta de que la juventud hoy en día está pasando por un momento difícil de gran soledad y sufrimiento detrás de la careta de felicidad y de risas y alegrías el joven está pasando por momentos difíciles y en sus cientos y cientos de entrevistas que él tuvo con muchos jóvenes pude sacar un extracto de una confesión de un joven preparatoriano y vamos a leer lo que este joven expresó en una de las entrevistas obviamente fue una entrevista grabada y es anónima pero vamos a ver dice este joven tenía dos años cuando mi padre nos abandonó a mi mamá y a mí yo lo veía seguido pero me dolía después de primero de secundaria nunca volví a verlo simplemente dejó de llamar y noten lo que dice yo lo odiaba o sea odiaba a su padre que los había dejado en tercero de secundaria perdí mi virginidad solo quería un chico que me amara odiaba la vida pero cuando tenía sexo me sentí cuidada y amada dormí con tres chicos luego en segundo de prepa comencé a tomar drogas y a beber iba a fiestas y no regresaba a casa hasta muy tarde mi madre me echó a mi padrastro y yo estaba feliz luego ella agrega en la siguiente parte empezó la escuela yo fumaba y bebía un poco aquí un poco allá sentía dice ella que nadie me amaba se me dio por empezarme a cortarme al ver que sangraba dice me sentía viva sentí sentir el dolor dice ella sentir el dolor era la mejor sensación para experimentar mi mamá me descubrió y entonces dejé de hacerlo y tuve que ver a un consejero unos meses más tarde dejé de comer tenía que estar perfecta era la peor hija tenía malas calificaciones tenía mala actitud mi padre no estaba cerca sentía que no valía nada no era lo suficiente buena para él la mitad del tiempo solo me quería morir quiero sentir que valgo algo que alguien me ame que se preocupe por mí ¿dónde puedo encontrar eso? una joven que apenas está iniciando su vida y está enfrentando una desorientación existencial esta desorientación existencial conduce a los jóvenes a llegar a extremos que ustedes ya conocen como el suicidio el suicidio en México de acuerdo al profesor investigador de la UNAM Guillermo Cárdenas dice que es un problema de salud pública la Organización Mundial de la Salud declara que hay 800 mil personas que cometen suicidio cada año y la edad de suicidio está entre los 15 y 29 años de edad la tasa más elevada se da entre los países del sureste de Asia con un promedio de 17.7 suicidios por cada 100 mil habitantes por encima de la media que es 11.4 estamos hablando de que el 57% de las muertes violentas del mundo son suicidios y por si fuera pego en México el fenómeno va en crecimiento tan solo en los 90 o sea en mi época hace mucho tiempo se registraban dos muertes por cada 100 mil habitantes a partir del 2014 se registran 6.5 casos por cada 100 mil habitantes en México ¿cuáles son las causas? ¿por qué llega un joven a destruir su vida? especialistas declaran que los jóvenes hoy enfrentan grandes retos en el entorno familiar en el escolar y en el social y cuando esto se combina con violencia y con familias disfuncionales se convierte en un caldo de cultivo destructor para los muchachos así que apreciados padres de familia maestros sin duda alguna estamos enfrentando una gran crisis como la de los jueces también hay una desorientación ética vean ustedes lo que decía jueces decía jueces perdón ahí está capítulo 21 versículo 25 voy a invitarle a que abra sus biblias en jueces capítulo 21 versículo 25 dice en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía es decir cada quien establecía sus propias normas cada quien determinaba que era lo bueno y lo malo al final era el razonamiento y la conciencia la que determinaban que era bueno y que era malo y Dios era descartado de sus vidas de la misma manera la desorientación ética hoy en día existe y predomina con fuerza quiero citar a este autor Pablo Freire un gran pensador educador de América Latina ya fallecido un extraordinario libro que se lo recomiendo el maestro sin recetas él hace una declaración muy interesante él dice el problema de hoy está en que la información y el conocimiento son separados del contexto ético el docente se convierte solamente en una máquina de conocimiento pero hay ausencia de principios y valores ahora en resumen yo diría ¿de qué sirve una educación enfocada al conocimiento técnico o a la teoría si el profesionista practica la corrupción en su entorno laboral? o como le digo a los jóvenes ¿de qué sirve invertir miles de pesos en la educación y alcanzar hasta un posgrado y poseer excelentes notas académicas si el alumno es incapaz de resistir la tentación de robar un celular copiar un examen o decir mentiras o medias verdades como un estilo de vida ¿cuál es la razón de invertir tanto dinero si al final terminamos así? ¿cuál es el sentido de tener y practicar conocimiento si en cada acto que hacemos hay deshonestidad codicia y avaricia entonces ¿en dónde está la diferencia? bueno son preguntas importantes aquí tenemos un ejemplo de alguien que estudió en universidades de prestigio que fue un niño modelo un estudiante modelo graduó con honores pero es uno de los hombres más corruptos sin duda alguna aquí es donde nosotros como padres y maestros tenemos que darle importancia a la educación cristiana como dice la educadora Elena G. de Juay nuestro concepto de educación es un concepto estrecho y bajo porque la verdadera educación significa más que conseguir notas académicas que eso es importante sino que es una preparación para esta vida y para la venidera es por eso que ella dice que la educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas mentales y espirituales y notemos el concepto es un equilibrio entre físico mental y espiritual no se trata de estar en el gimnasio tres horas cultivando un cuerpo perfecto pero cuyo intelecto es del tamaño de una nuez tampoco se trata de ser un ratón de biblioteca y estar encerrado con un montón de libros pero tener cero apatía con el dolor humano y mucho menos se trata de ser un monje monástico que viva en la montaña con experiencias místicas pero carente de un mundo real en el que tenemos que vivir día a día se trata de equilibrar y ese es el gran desafío no es que lo logremos pero ese es el ideal por eso quiero compartir con ustedes en este breve tiempo tres componentes esenciales de la educación cristiana y el primer componente que quiero mostrarles es este que es el factor distintivo de toda educación cristiana la necesidad de entender la naturaleza del pecado y la necesidad de tener una relación apropiada con Jesús esta es una de las marcas más distintivas estimados hermanos y maestros padres de familia se necesitan escuelas donde se haga de la palabra de Dios la base de la educación cristiana una educación que no tome en cuenta esta realidad está poniendo en grave riesgo a sus hijos los cimientos se deben colocar temprano porque el problema de la educación cristiana hermanos para no complicarnos con elementos filosóficos y abstractos el problema básico de la educación cristiana es el pecado el pecado Jesús lo dijo en San Mateo capítulo Marcos perdón Marcos capítulo 7 versículo 18 si gustan abrir sus biblias versículo 18 al 23 dice Jesús Jesús son palabras de Jesús dice voy a leer un pedacito nada más dice pero lo que sale del hombre dice eso es lo que contamina al hombre porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lujuria la envidia la calumnia el orgullo y la insensatez todas estas maldades salen salen de adentro de adentro no de afuera de adentro aunque su hijo estudie en Oxford en el TEC el problema no es donde estudien el problema es adentro eso es muy importante y cuando entendemos esa realidad entendemos que el pecado tiene un profundo efecto y es que el pecado es más profundo y más grave más de lo que pensamos porque porque el problema del pecado no se resuelve con un conjunto de reglas estrictas que sean normativas de conducta ni tampoco se arregla satanizando todo lo que es malo y prohibido así no se arregla el pecado traspasa la superficie conductual para dirigirse al centro mismo del egoísmo que está arraigado en el corazón del hombre por lo tanto las normas aunque son valiosas los regaños pueden ayudar un poco pero no transforman corazones es más mientras más se prohíbe más se desea es por eso que los padres y maestros tenemos que trabajar y luchar para que nuestros hijos tengan una experiencia presional con Jesús una educación que solo se enfoca en la autorrealización en las habilidades y competencias y en la autoimagen sin tomar en cuenta esta verdad no sirve no sirve porque una educación secular y humanista es insuficiente recientemente escuché un debate entre estos dos grandes intelectos que tiene el mundo Gilles Lipovetsky un filósofo francés y Mario Vargas Llosa y Mario decía el problema de la humanidad por la cual está tan mal dices por la falta de cultura educación y Lipovetsky que no es cristiano ni tiene concepciones cercanas al cristianismo no estuvo de acuerdo con Mario le dijo Mario yo no creo que la cultura el refinamiento y la educación de alto nivel sea la solución a los problemas de la humanidad porque si así fuera entonces Mario ¿cómo explicas que en Alemania nazi se cometió un genocidio y la gran mayoría de los alemanes eran cultos refinados y educados ¿cómo explicar eso? ¿por qué cometieron tantos genocidios? porque el problema está en el corazón del hombre padres de familia aquí entra un papel fundamental la función primaria del maestro el maestro entonces en el ambiente cristiano es un agente de salvación porque una educación estimados sin la integración de la fe ¿qué tenemos? bueno tenemos una ensalada secular con mayonesa religiosa una cara pagana con cosméticos eclesiásticos una píldora mortífera cubierta de azúcar y una desintegración tanto de la fe como del aprendizaje es por eso hermanos y amigos que el ser humano desde que desobedeció los mandamientos de Dios posee de acuerdo a la Biblia una naturaleza depravada por lo tanto ni la educación ni el ambiente ni la cultura ni cualquier tipo de conocimiento puede ayudar a transformar su corazón todo sistema político social cultural filosófico puede refinar al hombre puede educarlo puede hacerlo un hombre de valores hasta cierto punto pero nunca podrá transformar su corazón egoísta es por eso es por eso que los educadores y padres de familia necesitamos conocer el propósito de Dios necesitamos entender cuál fue la razón por la que Dios creó al hombre y cuáles fueron las consecuencias del pecado y sobre todo necesitamos reencontrarnos con el plan para restaurar al hombre a su imagen y semejanza y ahí está la clave cualquier sistema educativo por imperfecto que sea si toma en cuenta el plan de salvación y redención del hombre funcionará pese a todas sus limitantes aún imperfecciones y eso es muy importante Elena de Juay dice que la obra de redención debía restaurar al hombre a la imagen de su Hacedor y a fin de llevar este propósito dice quiere que maestros y padres colaboremos de ello ella dice que la restauración del hombre a su imagen de Dios es el objetivo de la educación de toda la vida ahora estos elementos de salvación y restauración están bien bosquejados en un pasaje de Romanos voy a invitarle a que leamos brevemente Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26 no vamos a analizar a detalle el texto solamente quiero resaltar algunos elementos distintivos de la educación Romanos 3 21 26 dice pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es que es en Cristo que es en Cristo Jesús a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados tremendo pensamiento digno para analizarlo por una semana pero ahora solamente quiero resaltar unos puntos claves que están dentro del proceso educativo el primero es la palabra justicia justicia dice Pablo es la mayor necesidad del mundo es el acto de Dios de declarar justo al pecador que está en bancarrota espiritual es la confianza que se basa en el creer nuestros alumnos tienen que aprender a confiar en Dios porque el mundo se los va a tragar si no están bien agarrados del Señor otro tema que acá se menciona es la redención es librar o comprar a algo que se había vendido es el precio de rescatar a un preso Cristo ha dado su vida para rescatar al hombre y no importa sus errores y fracasos puede comenzar de nuevo a través de él y la propiciación un término técnico utilizado en el antiguo testamento que significa apaciguar pero a diferencia de los paganos que usaban sacrificios para apaciguar a sus dioses semejantes a los hombres Dios es distinto Cristo no derramó su sangre para apaciguar a un Dios enojado más bien porque Dios nos amó propició y expresó su sacrificio a través de su hijo amado Jesús Jesús es la propiciación como un acto de amor para redimir a los jóvenes y todo educador no lo debe de perder en vista y lo tiene que integrar en sus enseñanzas y los padres también y finalmente la sangre aquí menciona el término sangre que refiere al sacrificio sustitutivo del antiguo testamento y era una lección objetiva de dolor porque la sangre y la muerte de Cristo son esenciales para redimir a nuestros hijos estos son los elementos que deben incluir una verdadera educación por imperfecta que sea el principal esfuerzo del maestro y su propósito constante debe decir ayudar a sus alumnos a comprender estos principios por eso el maestro es un agente de salvación no es una máquina de puro conocimiento y un maestro que va más allá y toca y mira a sus alumnos realmente puede hacer la diferencia yo les invito a todos los maestros y padres de familia a que trabajemos juntos como agentes redentores primera de corintios capítulo 4 versículo 15 dice de hecho aunque ustedes tuvieran miles de tutores en Cristo padres si que no tienen muchos porque mediante el evangelio yo el fui el padre que los engendró miren que hermosas palabras de un padre o de un maestro nuestros jóvenes necesitan tutores aunque ellos digan que no lo necesitan un muchacho puede tener 25 26 27 años y aún requiere de tutores de personas que se preocupen por ellos no de personas que les exijan más porque todo el mundo les exige todo el mundo les pide todo el mundo quiere que lleguen a un nivel que a veces ni siquiera ellos pueden llevar y a veces los padres pedimos un nivel que ni siquiera nosotros mismos lo llevamos cuando éramos jóvenes el segundo componente importante en la educación que es esencial es la cosmovisión apocalíptica y quiero hablar de manera breve de este tema porque la cosmovisión apocalíptica me refiero a esa lucha entre el bien y el mal entre Cristo y Satanás cada niño en la iglesia se encuentra atrapado entre una lucha entre el bien y el mal y hoy tenemos situaciones muy complicadas hay distractores que están bombardeando a nuestros niños y jóvenes y con los que no podemos a veces competir esta es una lucha por la salvación de los jóvenes ustedes ven este círculo este círculo representa la nueva sociedad del siglo XXI los círculos amarillos representan los nuevos valores de esta sociedad y casi todos esos valores son hostiles al cristianismo aquellos que no acepten estos valores en esta nueva época van a estar en el margen van a ser rechazados ustedes no tienen ni idea la lucha que un joven va a tener al salir por eso es que a veces sufren y a veces son absorbidos por el ambiente porque se les enseñaron reglas y normas pero no se les enseñó relación con Dios y esa es la noble tarea de los educadores y el tercer componente el tercer componente que yo quisiera expresar es el componente del compromiso y el trabajo diario entre padres y maestros esta es una tarea en la que no la puede hacer solo la escuela algunos padres como no pueden con sus hijos quieren que la escuela haga un milagro no va a ser milagros si no hay un trabajo en conjunto padres de familia con todo respeto ninguno nosotros somos perfectos pero al tener hijos hay una gran responsabilidad y si hay que sacrificar cosas hay que sacrificarlas y si no quieren sacrificar estimados jóvenes no se casen y no tengan hijos pero tener un hijo implica sacrificio y a veces sacrificio significa ganar menos para estar con tus hijos y eso es muy importante que lo entendamos porque estamos en un conflicto entre el bien y el mal y no podemos perder las raíces apocalípticas históricas de nuestra fe porque si las perdemos perdemos identidad perdemos nuestro pasado y perdemos nuestro futuro y hoy está surgiendo una generación desconectada por eso padres de familia maestros yo los llamo los llamo para que unamos nuestros esfuerzos el sistema educativo ningún sistema educativo va a poder soportar la tarea difícil de educar si no cuenta con el apoyo de un padre o una madre que se esfuerce y en ese sentido estimados Dios nos llama a que hagamos como el apóstol Pablo que es un gran desafío pero que con la ayuda de Dios lo podemos lograr Pablo como un gran maestro de maestros dijo imítenme a mí como yo imito a Cristo hermanos queridos padres de familia valoremos la educación cristiana no hablemos mal de ella y aunque haya imperfecciones hay una diferencia y esa diferencia la hace Cristo Jesús su hijo podrá estudiar en otras universidades por supuesto que si nadie lo sataniza por ello pero prepárenlos aquí denle las herramientas y la armadura no deje que el azar se encargue de educarlos comprometase luche y si tiene que renunciar o sacrificar cosas hágalo pero vale la pena para realmente ver a nuestros hijos en la patria celestial que Dios nos bendiga en esta mañana amén